Gracias por continuar en como cada mañana y fíjese que me da mucho gusto darle la bienvenida aquí al doctor Tomás Mejiaco Barrubias, el psiquiatra especialista del Hospital de Salud Mental en Tijuana y como todos los jueves nos gusta tratar estos temas que son tan interesantes, tan importantes sobre todo para que la comunidad conozca un poco más de los padecimientos de salud mental que son lamentablemente un número que va en aumento en nuestra región. Y tal como se lo anunciamos el día de ayer, vamos a tocar el tema de la esquizofrenia. ¿Qué es doctor la esquizofrenia? Bienvenido. Gracias, buenos días. Sí, la esquizofrenia es una enfermedad que junto con la bipolaridad constituyen, digamos, la causa más frecuente de hospitalización en el hospital donde trabajamos. Efectivamente, ahora sí que es el mayor número de pacientes los que ahí llegan. ¿Cuáles serían los síntomas principales, los padecimientos principales dentro de la esquizofrenia? Sí, la esquizofrenia en realidad tiene muchos subtipos, aproximadamente reconocidos como 4 o 5. Entonces, hay quien dice que no es una enfermedad, sino varias enfermedades. Para nosotros es muy importante primero detectarla porque aproximadamente el 20% de los pacientes pueden en un momento dado curarse con tratamiento. Y el resto, pues muchas veces se hacen crónicos. ¿Cómo se hace este diagnóstico, doctor? El diagnóstico se va a hacer siempre en base a una evaluación psiquiátrica especializada porque tiene que ver con conducta. Esto no se va a hacer necesariamente por medio de análisis o de tomografías y cosas por el estilo, sino que es por medio de conducta. Exacto. ¿Y cuáles son estas conductas más frecuentes que presenta o que se manifiestan en un paciente que padece de esquizofrenia? Va a depender de la etapa y va a depender del subtipo de esquizofrenia. Generalmente estamos hablando de una enfermedad que se inicia en la adolescencia o en la adultez temprana en el hombre y en la mujer a veces un poco más adelante. Encontramos, por ejemplo, que en esta enfermedad suelen aparecer problemas en el pensamiento. Pueden ser ideas extrañas, ideas que se salen de la realidad, puede ser el lenguaje y puede ser también muy importante para algunas personas alucinaciones, sobre todo de tipo auditivo. Y los medicamentos, ¿qué es exactamente lo que hacen? ¿Cómo funcionan dentro del organismo de un paciente esquizofrénico? Los medicamentos con los que contamos actualmente se les llaman antipsicóticos y lo que van a hacer es bloquear algunos neurotransmisores que son posiblemente los causantes de este desbalance dentro del cerebro y que provoca los síntomas, principalmente la dopamina y las serotoninas. Entonces, son bloqueadores de esos receptores. Efectivamente. Bueno, ¿y puede un paciente que ha sido diagnosticado y que, bueno, está siendo tratado, llevar una vida normal, doctor? Porque hay veces que pensamos en alguien que padece esquizofrenia y pensamos que única y exclusivamente puede estar quizá internado. ¿Pero hay otra posibilidad? Sí, con tratamiento es muy probable que los pacientes puedan llevar una vida, si no como uno quisiera, por lo menos funcionales. Para nosotros el hecho de que no estén internados en un hospital psiquiátrico es un gran avance. En otras épocas, si ustedes recuerdan, cuando yo llegué a Tijuana, estaban los enfermos mentales viviendo debajo de los puentes, los metían a la cárcel de la calle 8, perdón, y ahorita hemos avanzado mucho. Ahora tienen un lugar muy digno. Exactamente. Y bueno, una vez que reciben quizá un tratamiento en el que forzosamente tienen que estar internos, tal vez en el hospital, posteriormente pueden reincorporarse a su vida cotidiana. Sí, el hospital nos brinda también tratamientos en consulta externa para el seguimiento. Hay tanto terapia de grupo, terapia individual, y hay también actividades para las personas que ya necesitan cuidados, digamos, de más tiempo, pueden estar en el hospital de día, donde van en las mañanas y regresan a casa en las tardes. Doctor Tomás Mejía Covarrubias, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros para... Gracias por invitarnos. ...tocar este tema tan interesante con nuestro público. Muchísimas gracias. Y vamos nosotros a continuar con mucho más aquí en Como Cada Mañana. Paso cámaras y micrófonos del otro lado del estudio con mi compañero Julio, que tiene información importante. El mundo de la farándula en Como Cada Mañana. Excelente tema el de esta mañana, esquizofrenia, un tema bastante interesante y que todos tenemos que saber, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos con las notas del espectáculo. Britney Spears sigue dando de qué hablar y ahora se ve más guapa que nunca. Ella ya ha bajado todos esos kilos que perdió, bueno, que subió hace algunos meses. Y la verdad es que está bastante guapa ahora en este nuevo video. Ella colabora en un tema, Scream and Shout, junto al rapero Will.i.am. Aquí la vemos muy guapa, vestida de negro y peinada muy, muy futurísticamente. Ella ha sido criticada por esto y porque en su canción de este tema se escuchaba su voz un poco robótica. Lo cierto es que Will.i.am. ha dicho que trabajar por una artista como Britney es la razón por la que yo amo hacer música. Ella ama la música que yo hago y estoy muy orgulloso de esta nueva canción. Dijo el cantante y productor Will.i.am. en este tema Scream and Shout. Y bueno, en el reality musical The X Factor, pues donde Britney Spears después se acaba de estrenar este nuevo video. Bastante bueno, por cierto. Y el tema es demasiado pegajoso. Muy recomendable esta canción para el anto. Nos vamos entonces con otra nota muy interesante. Dos de las modelos más famosamente conocidas en el mundo, Kate Moss y Naomi Campbell, salieron en una portada de una revista, pero completamente desnudas. Bueno, no completamente, sino en toples. Aquí vemos, pues, ahora sí que los pechos de Naomi Campbell. Y por atrás vemos a Kate Moss, dos de estas supermodelos más famosas del mundo en esta nueva revista. La revista Interview, en su edición de diciembre, se encargó de reunir a las top models en una sensual sesión de fotos que ha dejado a más de uno boquiabierto. Kate tiene 38 años y Naomi tiene 42. Ya han sido musas de los diseñadores más famosos del mundo y protagonizado las portadas de las publicaciones más importantes. Pero sin duda los episodios polémicos que las han rodeado le han dado un plus para ser reconocidas a nivel mundial. Por ahí, pues, sabemos que Naomi Campbell tiene, por ahí, pues, poco pelo, poco cabello. Y Kate Moss, pues, como siempre, drogándose y metiéndose en problemas. Pero estas dos supermodelos son muy controversiales. La verdad que han sido exactamente, ¿no? La imagen de innumerables marcas, pues, consideradas, la verdad, como de las primeras o aquella generación más bien de top models, ¿no? Con ellas surge también este tema, con ellas y con algunas otras. Pero físicamente, por lo menos, digo, y asistidas seguramente por los buenos maquillistas y por una buena iluminación, pero se mantienen muy guapas, ¿no? Como quiera la foto es bonita. Y esos pechos envidiables, ¿no? Para de muchas. Pues, bueno, nos vamos a otras noticias. Vamos a hablar de la voz. Y vamos a hablar de la voz México, que Thalía va a estar este fin de semana en México para promocionar su más reciente sencillo Manías. Y ella estará cantando. No se sabe si junto a Paulina Rubio sabemos que ellas, pues, los medios han intentado separarlas. Dicen por ahí que tienen riñas desde que ellas eran integrantes de Timbiriche. Pero la verdad sería demasiado, demasiado memorable que ellas dos cantaran juntas en este programa dominical, Thalía y Paulina Rubio. Por lo pronto sabemos que Thalía no aceptó ser juez de la voz México, pero por lo pronto, pues, va a estar ahí cantando. Oye, pues, a ver si de veras han superado. Yo te voy a contar una anécdota de hace muchos años, ¿no? Que me tocó entrevistar al grupo cuando eran Timbiriche y venían ellas dos, efectivamente. Pero se notaba a leguas que se llevaban muy mal, ¿no? ¿En serio? Sí, me tocó y comprobarlo, ¿no? Verlo con mis propios ojos, sí. No se querían ni tantito. Quizá han pasado los años y uno va madurando, ¿no? A lo mejor ellas pueden tener una mejor relación ahora, que ambas son mamás y que seguramente les ha cambiado la perspectiva y la forma como ven la vida, ¿no? A lo mejor eran cosas nada más de juventud, pero de que existía una animosidad, existía. Pues mira, pues ya está promocionando su nuevo disco, Habítame Siempre, y la veremos ya en La Voz México. Nos vamos a otra noticia que también tiene que ver con La Voz. Para los que no saben, La Voz es una franquicia, es un programa que es el que más se ha hecho alrededor del mundo en cuanto a realities musicales se refiere. Y también ya va a estrenar la temporada en Australia. Y es que Ricky Martin, después de anunciar su retiro del musical de Evita, pues muchos decían que se iba a guardar un poquito en su casa para hacer un nuevo disco el siguiente año, pero sorprendió a todos sus fanáticos porque dice que se va a ir a mudar a Australia para participar en esta versión australiana de La Voz. Y bueno, él puso en su Twitter, quiero enviar todo mi cariño a todo el mundo en Australia, estoy deseando volver a su país. Tuiteó a la estrella de recibir varias felicitaciones por esta participación. Aunque la prensa australiana ya da por hecho que Ricky sustituirá al panel de coaches como Kate Hurven, marido de Nicole Kidman, pues el canal donde se emite este espacio ha obviado el mensaje del cantante de su espacio virtual y hará el anuncio oficial ya hasta esta noche. Pero ya sabemos que Ricky Martin va a estar por allá en Australia siendo juez de este programa. Nos vamos a un corte comercial, regresamos con más aquí en Como Cada Mañana. Si no has podido desprenderte de tu ex o todavía no lo puedes olvidar, pues ¿qué esperas para seguirnos? Porque ahora sí que Roberta Medina viene con este tema tan interesante. ¿Cómo es aparte de tu ex? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!